Cardi B lo vuelve a hacer y es que con un movimiento de caderas paralizó completamente las redes sociales. ¿Quiere ver qué ocurrió? Pues acompáñenme a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta. La cantante norteamericana Taylor Swift se ha convertido en la cantante mejor pagada según la revista Forbes. Taylor alcanzó la cima de las listas luego de adjudicarse la exorbitante suma de escúchelo bien, 185 millones de dólares el año pasado, superando a Beyoncé, quien recaudó 81 millones. Gran parte de los ingresos de Taylor Swift provienen de su Hero Reputation, la cual se llevó a cabo entre mayo y noviembre de 2018 en gran parte del mundo y tal parece que le dejó bastante dinero. Kim Kardashian asegura que la fama ya se le bajó de la cabeza y que es cosa del pasado. Kim Kardashian dijo, reconozco y coincido que la popularidad puede resultar demasiado adictiva, pero al día de hoy mi perspectiva de la vida es completamente diferente. La estrella de televisión ahora asegura que está más dedicada a sus cuatro hijos y a sus estudios de derecho, pues acuérdense que ella desea convertirse en abogada, aunque también dice que no se arrepiente de nada de lo que hizo en el pasado, incluyendo aquel infame video pornográfico que le dio fama mundial. Y con un video de apenas unos segundos, Cardi B paralizó sus redes sociales con un atrevido y candente movimiento de cadera. Suele ser muy normal que la rapera Cardi B suba a sus redes sociales, cosas por decirlo de alguna manera candentes, y esto sin lugar a dudas es lo que más le gusta a sus seguidores. Ella lo sabe perfectamente y también sabe cómo sacar provecho de sus enormes atributos. Este video da una pequeña muestra del don que tiene para mover las caderas y su inmenso trasero. Aún cuando el video dura apenas unos segundos, este ya alcanzó, escúchelo bien, 6 millones de reproducciones en tan solo 11 horas. Los comentarios subidos de tono no se han hecho esperar y sabemos que eso es lo que más le gusta a Cardi B. De verdad de que Cardi B deja muy poco a la imaginación con cada cosa que sube a sus redes sociales. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que siempre visiten cualquiera de las 5 sucursales de Rufians, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice durante esta semana. Hasta acá con los espectáculos por este día. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.